Vamos a ver si ustedes pueden captar eso, porque vamos a subir el volumen de su televisor. Adelante. A ver. ¿Cómo te sentís? Decime algo. ¿Estás bien? ¿Qué es lo que opinás? Páralo ahí, páralo ahí. Héctor, tú pudiste saber, yo sé que es un poquito difícil. Sí, no, no. Señores, vamos a verlo de nuevo. Observen antes de ella cerrar la puerta. Cuando el periodista le pregunta, ¿cómo te sentís? Lo que ella le dice a él. Vamos a ver. ¿Cómo te sentís? Decime algo. ¿Estás bien? ¿Qué es lo que opinás? Esto, ¿oíste algo más o menos ahí? Oí algo como ahí. Señoras y señores. Pude oír esta vez, le presté más atención y pude oír un poquito mejor. Muy bien. Señores, mire, vamos a verlo de nuevo y oigan bien que ella dice, hay, como que hay, no Chávez más, pero en palabras vulgares. Óigalo bien, óigalo bien. Vamos a verlo de nuevo. Sí. ¿Cómo te sentís? Decime algo. Decime algo. ¿Estás bien? ¿Qué es lo que opinás? Óigalo bien. Sí, sí, oíó muy bien. Óigalo bien. ¡Ay, no! Más. No jorobes con J así mismo. Exactamente. Vamos a verlo de nuevo, señores. Vamos a verlo de nuevo. ¿Cómo te sentís? Decime algo. ¿Estás bien? ¿Qué es lo que opinás? Señores. Yo veo clarito, clarito. Clarito, clarito, clarito. Héctor, y una mujer, una mujer así, no. O sea, yo le digo sinceramente al padre Alberto, yo sé que, padre Alberto, yo sé que usted tiene un compromiso con esta señora más allá, más allá de cualquier amor que pueda haber de hombre a mujer. Y vengo ahora, señoras y señores, lo voy a decir ahora, el bombazo, última hora, última hora, última hora, última hora, última hora, última hora. Ponle a ver el bombazo. Señoras y señores, esto es matemática, Héctor, esto es matemática, así que pendiente, pendiente porque tú eres el que va a descifrar esto. A ver. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, oigan bien, esta señora, Ruana Buny Canelis, guatemalteca, la amante del padre Alberto, novia, querida, como quieran llamarle, ella tiene un hijo de 14 años de un matrimonio que tuvo hace muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, oigan bien, ella estuvo casada con David Hope Norton, pero esto del matrimonio duró dos años nada más y se divorció en el 96. Entonces, pregunta que te hago, si el nene tiene 14 años y ella estuvo dos años en el 96, digo, del 94 al 96, el de 14 años, ¿verdad que no puede ser hijo de ese? No. No puede ser. No. Porque entonces, si el muchacho tiene un lápiz por ahí o algo, yo no sé si pueda, 2009, 14, sácame ahí la cuenta, 2009 menos 14, ¿en qué año más o menos entonces estaría? Estamos hablando del 96. Vamos a sacarlo bien, vamos a sacarlo bien, ahí, dale la calculadora. 2009 menos 14, ¿cuánto es? ¿Cuánto es Agosto? Ese es 92, más o menos. ¿1.900? ¿1.995? 95 porque es 2009, correcto. Exactamente. Entonces, ahí fue que el muchachito entonces, pues, nació, que no podía ser con ese aparente y alegadamente. Sí, sí, sí. Pero, señores, vamos a suponer que el nene de 14 años es de este señor, este David Hope Norton. Oigan bien lo que les voy a decir y me van a desmentir por ahí. Oigan bien. Ruana Unicanelli se está alegando que tiene un niño de 5 años. ¡Guau, guau! Un niño de 5 años. Un nene de 5 años. ¡Ea, ea, ea! Y si tiene un nene de 5 años, si estamos en el 2009 y ella se dejó de David Hope Norton en el 1996, ese niño, ¿hay posibilidades de que sea de David Hope Norton? Yo creo que no. No, no, tú. No, no, o sea, digo, que eres en sí porque no sabes si le tuvo relación. Por eso, pero no, no. Pero, de acuerdo a la matemática. De acuerdo a la matemática, no, de acuerdo a la matemática es imposible. Héctor, por lo que has oído, ¿qué tiempo hace que el pastor, digo, el sacerdote Padre Alberto, la conoce a ella? Diez años. Diez años. Diez años. Señoras y señores, diez años que la conocen. El nene tiene 5 ahora. Ahora, oigan bien, el misterio estriba en que aparente y alegadamente el hijo de 5 años de Ruana Buny Canelis es de Padre Alberto. ¡Ay, Padre! ¡Cállense! Ya, eso cambia la matemática. ¡Qué bochinche! ¡Guau, guau! Señoras y señores, mi pregunta es, ¿el Padre Alberto es el pai de ese nene de 5 años? ¡Uy!